Agua, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Agua Te golpeaste la costilla Aguanta Aguanta Si, recuperate, recuperate Recuperate porque Nada más checate que no te hayas lastimado algún brazo, la rodilla o algo Nada más fue el aire Respira, respira hondo Eso Respira, respira, recuperate Aquí abajo ya casi llegamos Es poco, es poco Esto fue, a lo mejor te saliste Si, te saliste Aquí, aquí vamos a ver Aquí vamos a ver como Si, vamos bien Ya los oía, ya los íbamos a alcanzar Si Si, recuperate Con cuidado, esto es lo más Aquí vamos a ver